Los primeros trabajos se han ejecutado en el tramo que va desde la rotonda de las víctimas del terrorismo hasta el cruce del Arroyo La Manzanilla. Hemos empezado la primera fase aquí en este polígono, porque hay una conexión que va directamente al río y ahora tenemos que seguir por las cunetas, llevando tubos y rejillas por toda la cuneta para desaguar el agua que va en la parte de la glorieta de víctimas del terrorismo. Las tareas contemplan la instalación de este conducto de 80 centímetros de diámetro y de otras tuberías auxiliares a las que se dará uso en un futuro. Eso conlleva desde ayer por la mañana cortar la carretera, compactarla y asfaltarla, incluso las tuberías. La actuación será financiada íntegramente por el Ayuntamiento de Mijas, a pesar de que se trata de una carretera de competencia autonómica. Llevamos desde el año pasado cuando tuvimos que intervenir con protección civil poniendo baliza en toda la carretera y todos los que vivimos aquí sabemos que todos los años tenemos el mismo problema, que es un charco que cruza la carretera. La Junta nos dijo que ellos no podían porque no tenían económicamente, pues nosotros estamos intentando ver cómo podemos solucionar que los vecinos nuestros puedan pasar sin peligro por lo que hay. Para la ejecución de los trabajos no ha sido necesario interrumpir el tráfico, aunque la circulación sí que se ha visto ralentizada en las horas centrales del día. Como alternativa para evitar la aglomeración de vehículos se recomienda el acceso del camino de Campanales.